Hoy se está lanzando de la sala el noveno congreso de gastronomía, hotelería y turismo conjuntamente con el lanzamiento de avistaje de ballenas. El congreso de hotelería, gastronomía y turismo va a ser en septiembre, del 7 al 9 de septiembre, en el pabellón de Las Rosas, acá en Piriápolis. Va a estar abierto para todo público, va a haber disertantes, charlas, tours. Está abierto para empresarios, docentes, estudiantes, profesionales. Y va a haber parte artística también. Va a haber disertantes de hotelería, de gastronomía y de turismo, y a su vez algunos disertantes que son conexos a lo que es turismo. Hoy me toca estar acá representando al municipio. En el municipio hemos estado con sabidas reuniones con ellos por el congreso. Realmente creemos que es un evento importante para Piriápolis, que se haga acá. Ellos lo quieren seguir haciendo acá y bueno, tendremos reuniones posteriores cómo sigue esto y a ver si lo podemos seguir manteniendo como una actividad anual desde el municipio y del departamento. Creemos que para el departamento es muy válido también que este congreso se haga acá. Dos hitos que nosotros los seguimos y los apoyamos desde siempre. En los tres años que llevamos del gobierno departamental, sin duda alguna, pero también antes de eso, desde el sector privado, desde la Cámara Uruguaya de Turismo, de donde fuera que estuviéramos siempre apoyando tanto Barreto como Carol con el tema del Congreso de Gastronomía, Hotelería y Turismo, que lo han hecho en distintos destinos del país, como Rodrigo García con el habitamiento de Ballenas, que fuera de la temporada de Sol y Playa, los eventos cobran una importancia realmente mucho mayor, ¿por qué? Porque son un tractor para que la gente aparezca por estos lados. Cuando digo por estos lados, digo por el departamento de Maldonado todo. Así que bueno, contentos con esto y apoyando sin ninguna duda.